Siento bienvenidos mi friend a este nuevo video para el canal, el día de hoy aprenderemos a hacer una guía para hacer cortes rectos con nuestra sierra circular, así que comencemos. Para hacer esta guía hay que tener en cuenta que todos los cortes previamente hechos deben de ser hechos con una máquina para que sepamos que están rectos y que no hay ningún problema para tomar esas medidas de referencia. Lo que si debe ser importante es que el ancho de la tabla debe ser un centímetro mayor a la distancia que se muestra en pantalla. Entonces medimos la distancia que sea un centímetro mayor a esa distancia entre el disco y la parte final de nuestra base de la sierra. Con la otra pieza previamente cortada, un listancito más o menos como de 6 centímetros de ancho, por lo mismo 6 centímetros, lo que hacemos es mirar, referenciar esa distancia que está en cuadra. Ya teniéndola sujetada al pedacito pequeño, lo que tendremos que hacer es cortar el exceso que es el que se muestra de color azul, sería el centímetro que le dejamos. Una vez cortado, pues ya tendríamos nuestra guía de corte recto y así de sencillo y rápido tendríamos nuestra guía de corte rectos para nuestra sierra circular. Entonces eso ha sido todo my friends, súper sencillo, súper fácil, va a ser algo temporal su uso, entonces pues lo hago así de rápida y sencilla. Voy a compartir con ustedes. Entonces my friends, eso ha sido todo, comparte, comenta, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video, que estés muy bien, chao chao. Gracias.